Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hello Este un videito sorpresa que seguramente subiré el jueves para contestar a uno de nuestros amigos que se llama Jorge Hola Jorge Hola Jorge, tiene un canal que se llama Arizona Tesoros en el que muestra navajas polluísimas Si no están suscritos, suscríbanse Un tío es muy simpático y la envidia me corroe cuando veo alguna de tus piezas ¿Qué pasa? Que las mías no son tan caras ni tan exclusivas pero no por ello dejan de ser útiles Entonces, él nos propone un reto que está jodido, podría haberte estirado un poco más en vez de 19, 10, 10 Hubiera enseñado un montón de cosas En vez de 19, 10, 10 De todas maneras, me atrevería a enseñar unas par de días Nos dice navajas, EDC ¿Cómo era EDC? A ver, ¿qué significa EDC? Everyday Care Everyday Care He dicho bien, no me he trabocado ni he dicho nada que no era ¿Cómo entiendes? ¿Qué dijiste? Everything, everything Everything care O everything ¿Qué sé lo que digo? Por cierto, el usuario ese que con una cuenta que me ha contestado feo me da igual lo que pienses En fin, sigue con tus reggaetones y a mí déjame con mis cosas y mi entretenimiento que yo soy viejo pero seguramente soy más fuerte que tú Yo he asustado mi propiedad y ahora no se lo merece Vale Nos propone navajas EDC de menos de 9 centímetros cerradas Tócate los huevos Complicada la cosa Complicada para mí porque normalmente navajas tan pequeñas no las suelo adquirir Tengo algunas y María porque me ha echado la mano y las vamos a enseñar Vale, empiezo hablando de mi navaja EDC favorita es decir mide un poco más cerrada me vas a perdonar amigo Jorge mide cerrada esto de no ver bien es verdad al que me ha dicho viejo tiene razón la vista me falla por la edad pero tú estás fuerte mide cerrada 10 centímetros pero él la Spyderco de Lika ya la enseñé una vez esa es mi favorita Vale que también tenemos una versión de Garzo que se me olvida voy a tener que mirarlo con la lupa porque porra le ponen los atan chicas no veo María A ver, déjame Bueno tiene una versión que vale 10 veces menos y que está muy bien Las F759R 440C Esa 440C es la 0F759R Sí Vale está muy apañada también y también le puedes poner aquí el dedito para trabajar fino esa sería una de mis favoritas también porque se parece a la de Lika también así en plan bonita pues esta es que es un poco más grande también Esa es la que tengo también pero esta Gamso que ¿cómo se llama? Kaiway en el estilo ¡Oh! como abre mira, mira es que te sirve hasta de hasta de spinner anda dime el modelo de ese que ya no me acuerdo FH11S por ejemplo eso también me gusta y tenemos esa que igual me ayuda a abrir cerrar la navaja y yo le ayudo a leerla que igual 2 vale para esto que ahora me llama mi amigo pandillo y tengo que parar el vídeo no lo voy a poner el teléfono en moda sí vale mi hombre y no el disco bueno y por supuesto esta que es una copia de Gamso dime el nombre la FB727S440C vale 446 es la C sí vale es una versión de OctarioRat 2 vale y por supuesto esta maravilla hermanos la ¿esta cuál es? la 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 Buc la Buc 112 lo mismo le pregunta mi Jorge Jorge está navaja y lo sabe me llena de orgullo y satisfacción sí cosa que tú usuario que me has comentado mal no sabes un niño de 9 años sí pues seguramente serás una navaja que vamos no digas taco el analfabeto no es un taco sí yo todavía no he insultado a nadie no vale ¿cuáles son entonces las navajas que me dijo ya que me las has puesto tan difícil amigo Jorge pues mira esta que es una Sanremo pequeña muy simpática muy simpática muy simpática si te contamos chica simpática muy pequeña pero muy polloa con un vaciado con un vaciado concavo el delostado vaciado concavo pero yo considero que para las navajas va cojonudo dime cuál es 710 creo que es 7007 look esta navajita tengo mucho tiempo ya como tú has dicho pues mira la hoja mide 7 centímetros creo que es 7 centímetros de hoja esta regla me la compré el otro día para diario de entrenamiento y el mango 9 cerrada tiene 9 centímetros cerrada más odio porque no tiene menos de 9 tiene menos o sea vamos bueno si la nido así le falta un milímetro pues esta 1 la Sanremo vale luego tengo una Free Tiger que no pone el modelo es Free Tiger a cero de dos vamos yo creo que de dos no es pero es este este modelo de Free Tiger con la punta en plan pata de oveja fuchita y el seguro ¿cómo se llama este seguro papá? ¿te puedes creer que se me va a olvidar? bueno esto es lo que tiene uno 2 mil liner lock es un liner lock fray lock perdóname fray lock esta es la segunda bueno casi y a la tercera como yo no tengo más porque las pequeñas se las voy dando maruja pues una Victorinox una Victorinox la Hicker que me gusta ¿por qué me gusta la Hicker? ¿y por qué te gusta la Hicker? porque tiene sierra nos preguntaremos tiene sierra y para mí la sierra es bastante importante cuando vamos al campo sí señor no es prescindible pero bastante importante entonces estas son las que yo las que yo muestro amigos y respondo al reto de nuestro amigo Jorge que os dejaré un link un link al vídeo donde propone el reto y así si os interesa le eché un vistazo al canal y os gusta me permitáis humildemente siendo un canal tan pequeño que os recomiendo un canal pero ahí va ¿tú tienes alguna recomendación? la payalea solzona que es muy bonita que corta esto corta no vaya a corta no vaya a corta mi regla no mide pues unos jolín de verdad te podría haber cogido el metro metro 7 con 3 llega un guirra un poco más que yo pero tampoco guirra que bonita en azul pero cerrada es lo que interesa cerrada mide pues no llega no llega 9 esa cuenta sí esa cuenta y también tengo aquí la opinel número 6 que como no número 6 te doy cuenta la pobrecita está ya está un poco ya maltratada a ver no es que te maltratas cariño es que acero el carbono ha cogido su pátina porque corta pues yo se la paso siempre también por la piedra sí y si no hablamos con las ministras 12 dilo lo que mide cerrado mide cerrado bueno mide al piquito 9 o sea que me parece a mí que Jorge reto no superado pero te apoyo te apoyo enseñando lo que tengo pero mira esta kershal esta kershal está muy bien esa mide más pero es que es muchita la hoja la hoja es pequeña la hoja mide espérate que te digo la hoja mide me cago en todo que no veo pues unos 7 la hoja mide unos 7 pero que ay coño me corto que me corto pero que después cerrada mide se va casi a los 10 a 10 y medio no a ver si gira así no vale tú mira en resto colín un cacho de carne con patas mide 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 10 si yo llego y le doy toda la vuelta al filo y esta 3 cuartos de la misma esa es más grande esa es más grande que la otra entonces los tienes que perder mejor que no tenemos reto casi casi no superado pero te apoyamos amigo si un fuerte abrazo un abrazo y un saludo a todos si y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo como dice ella denle like suscríbanse si no lo han hecho denle a la campanita y compártalo hasta la próxima adiós uff que calor